La noche Joder, como echo de menos a mi morena Eso sí, lo único que tengo y me sobra es tiempo Para dar vueltas por ahí como un imbécil Para dormir poco y mal por culpa de esa mierda de pensión en la que estoy Joder, no, para eso sí que no tengo tiempo Tampoco tengo un puto trabajo Aunque a lo mejor tengo suerte y encuentro algo después de fiestas No sé, con esta crisis nunca se sabe ¿Qué hay, Jack? No te nos van a caer ¿Tú? ¿Qué coño eres? ¿Tu viejo amigo? ¿No te acuerdas de mí? Puedo ¿Has venido a por la morena? ¿Qué? No, no, no La he dejado, para siempre ¿Estás seguro? Sí, tío, la he dejado a ella Para dudar, mi casa, el trabajo Bueno, él me ha dejado a mí Las cosas están chungas de este año Pero yo puedo ayudar ¿A qué? Sí, para recuperarla ¿Qué coño? Hoy es noche vieja Y, Jack Hola, Mila, ¿cómo estás? Me da hora de verte, ¿sabes? Sí, seguro ¿Qué te pongo? Póngelo de siempre ¿Estás seguro? Un día es un día ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! Feliz Año Nuevo Capullo ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Vivers Año Nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video